También estamos expuestos a los cambios de temperatura y por estos días aún más. Por ello, se hace necesario fortalecer nuestras defensas con la ayuda de alimentos que benefician el sistema inmunológico. Todos los nutrientes y propiedades medicinales de los diversos grupos de alimentos son indispensables para mantener la energía vital. La alimentación es determinante en el funcionamiento del sistema inmunológico. Por ejemplo, las personas que consumen azúcar refinada tienen mayor riesgo de adquirir infecciones respiratorias, principalmente como el resfriado común, la laringitis aguda, bronquitis y neumonías. Por eso se hace necesario sustituirla por otros endulzantes naturales como la miel de abejas, la paena orgánica y la stevia en el caso de ser diabético. Entre los alimentos que ayudan a mejorar las defensas y aportan gran cantidad de antioxidantes, se encuentran los que son fuente de vitaminas A, C, E y todos los ricos en vitaminas del complejo B, así como aquellos con un alto contenido de hierro, zinc y selenio. Y uno de los antioxidantes naturales más poderosos es la cúrcuma, una especie disponible en nuestro país con propiedades protectoras del hígado, corazón, sistema digestivo y con efecto anticancerígeno, indicada para adultos y niños, disolviendo en agua tibia una cucharadita tintera y se toma preferiblemente en ayunas por periodos de dos meses con uno de descanso. Otra especie que se recomienda y actúa como una barrera contra las infecciones es el jengibre. De igual forma se aconseja tomar yogur natural, bajo en grasas y calorías. Además, alimentos ricos en ácidos grasos saludables omega 3, 6 y 9, como aceite de oliva, semillas de linaza y salmón. También se sugiere aumentar el consumo de coles como brócoli, coliflor y repollo, asimismo de ajo, cebolla, cítricos, fresas, frambuesas, moras y arándanos. Está demostrado que emociones negativas como la tristeza, el resentimiento y el manejo inadecuado de las emociones afectivas disminuyen de una manera notable las defensas, propiciando más las infecciones y las enfermedades autoinmunes, como el cáncer, la artritis, la fibromialgia, entre muchas otras. Entonces recomiendo dormir bien, meditar y orar y hacer ejercicios diarios que a la persona le guste. Por otro lado, es aconsejable tomar infusiones de plantas con propiedades medicinales que estimulen el sistema inmunológico como el romero, el tomillo, el sauco y el boldo, entre otras.